Felipe, te escuchamos. Por ahora sigue esta manifestación cultural, yo le decía, pero dame los segundos porque veía por acá a la visa González, recorremos, ella es ex vocera de la ACES, que se reconoce también en este movimiento como los secundarios un poco más radicalizados. Bueno, para nosotros es necesario reiterar y recalcar que aquí no tendríamos que ver este tipo de imágenes, no tendríamos que haber llegado hasta acá. El gobierno hoy ha respondido año antes, y los gobiernos también de la concertación año antes, a la demanda de estudiantiles, que son demandas históricas que apuntan en realidad a una problemática estructural en un sistema que ha estado avalado por la concertación como por la derecha. En ese sentido, ¿cómo verá usted también lo que pasó durante la mañana? Porque el ministro también ha emplazado a los estudiantes a recalcar estos actos y que realmente son extremistas los que causan estos daños a la vida pública. Habla el ministro que llama a desalojar los colegios, habla el ministro que amenaza a los estudiantes, habla el ministro que avala la violencia de carabineros contra los mismos estudiantes. Preguntémonos primero de dónde vienen aquellos dichos, un gobierno que ha demostrado su intercigencia que no está por hacer los cambios que hoy está exigiendo, no solamente el movimiento estudiantil, sino también los trabajadores. Primero nos salvamos eso y después intentémonos conversar porque hoy en día lo que ha demostrado el gobierno es no tener la voluntad política para generar los cambios que el conjunto de la sociedad está exigiendo. Gracias por conversar con nosotros. Luis González, ex vocera de la ACES, se refiere a estas manifestaciones de algunos encapuchados que han prendido barricadas acá en distintos puntos del acto cultural, que es el acto de término solamente de esta nueva marca estudiantil apoyada no solamente por el colegio de profesores, sino también por los trabajadores portuarios, del pobre, de la salud, y que por ahora se ve un panorama bastante hostil, porque está Gravineros muy cerca también de la movilización y cómo no si se levantan este tipo de barricadas en distintos puntos muy cercanos a lo que es el escenario donde culmina esta nueva movilización, la cuarta comitiva a nivel nacional durante este año.